¿Cómo sé mi vida? Christian Bags fue una de las actrices extranjeras que consolidaron su carrera en México, a través de los melodramas producidos por TV Azteca o Televisa. A pesar de que siempre fue una maravillosa actriz, reconocida por grandes productores o compañeros de trabajo, en 2014 decidió ponerle fin a su carrera artística y anunció su retiro de la pantalla chica, lo que conmocionó al mundo del espectáculo. Tras la noticia, los rumores comenzaron a circular, y todos apuntaban a que la actriz sufría una enfermedad, sin embargo, ella lo negó hasta el último momento, e incluso su familia dijo que su deceso se debió a un paro respiratorio. Hoy, le decimos hasta pronto con un gran dolor en nuestros corazones. Hoy tenemos que seguir sus pasos y seguir adelante sin ella, sin su presencia física, en ningún momento de nuestras vidas dejaremos de amarla. El neumólogo intervencionista señaló la verdad de su deceso y dijo que el paro respiratorio de Christian Bags podría haber sido causado por infección en las vías aéreas, así como una obstrucción en las mismas. También reveló que, a diferencia del paro cardiorrespiratorio, cuando el corazón y los pulmones dejan de funcionar, en el paro respiratorio el corazón sigue trabajando, sin embargo, la falta de oxígeno puede producir un ataque cardíaco en pocos minutos. Sin duda es una gran pérdida para el mundo de la farándula, pues era una actriz llena de talento, profesionalismo y carisma. ¿Qué opinas de la revelación? Con información de El Universal y el botiquín Fotografía propiedad de RT, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments